Doctor Armando Arredondo Por tus besos que me chizan y arrebatan Por tu forma de mirar y esa manera de ser que me fascina Por esa sutil manera de tratarme Porque siempre estás conmigo, no te importa lo que digan Eres incondicional Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca a mi exeriza de la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé La lara, la lara, la lara, la lara Y va de Cancúr Escucha el sentimiento de él Música Por esas tiernas caricias que me brindas Porque en ti no hay un reproche Sea de día o sea de noche Siempre ves tan especial Porque vives junto a mi todos mis triunfos Porque lloras mis fracasos Porque alientas mi esperanza Con tu manera de actuar Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Te imagino entre la gente Y tú nunca estás allí Porque te tengo presente Porque solo pienso en ti Tenerte cerca me hace eriza la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando, lo sé Con esto se me enamorando, lo sé Quiero vivir junto a ti Yo estoy enamorando de ti